Buenas tardes, mi nombre es Osmar León, soy integrante del Movimiento Nacional para un Mejor País. Fuimos invitados como observadores de un partido político en el proceso electoral en el estado de Hidalgo, concretamente en el municipio de Villas de Tezontepec. Estábamos revisando cómo estaba participando la gente, se vía o no participación. Nos llamó mucho la atención que en una casa estuviera entrando mucha gente y saliendo, salían con cosas, venían en grupos. Entonces solicitamos la intervención concretamente del representante ante el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo en Villas de Tezontepec. Le pedimos al representante de Morena que solicitar una inspección en ese domicilio porque nos parecía muy raro que hubiera tanta gente y que estuvieran entrando y saliendo ahí. En lo que hicimos la solicitud e hicimos las llamadas respectivas para que esta persona pudiera solicitar ante la Junta Municipal Electoral que vinieran autoridades del Instituto Electoral a supervisar el lugar. Nos quedamos observando lo que estaba pasando en esa casa de campaña. Nosotros estábamos afuera del lugar cuando llegaron varios vehículos. Es un convoy que entró por esta calle. Esta es la calle Reforma. Venía al frente de la caravana, venía un vehículo Volkswagen color blanco. No sé si es una camioneta tijuana o una camioneta, pero de gran tamaño de la Volkswagen, cerrada. Venían ocho vehículos más. Los que puedo ubicar es un vehículo Ibiza color rojo. Y al final venía una camioneta pick-up Nissan, estaquitas, con mucha gente en la batea. Llegaron, nos preguntaron que qué hacíamos. Les dijimos que estábamos esperando a un representante del Instituto Electoral. Se retiraron con sus vehículos y se pusieron en aquella esquina. No se ve por qué está la patrulla, pero ahí más o menos a la altura de donde está esa pared de talique. Ahí se pusieron. Ahí dejaron los vehículos y entonces ya se regresaron a un paso más rápido, más veloz. Y entonces me preguntó un tipo del que ahora ya tenemos un video que estuvo en una casilla que es identificado con un militante del PRI que estuvo amenazando a varios de los funcionarios electorales. Ahorita les vamos a mostrar ese video que acabamos de conseguir de esta persona. Pero esa misma persona que aparece en ese video me increpa y me dice ¿A quién le reportas, hijo de tu puta madre? Y le dije, solo estoy pasando un reporte a la casa de campaña de Morena. Y entonces se acercó y me dijo, pues ya se los cargó la verga y se nos van moviendo. Y cuando él dijo eso, rodearon la camioneta en donde nosotros viajábamos y comenzaron a golpear al vehículo y a las personas que se encontraban. Éramos cinco o seis personas las que estábamos en este vehículo. Comenzaron a aventar piedras, traían tubos, palos. Varios de ellos venían armados. Cuando yo me increpan aquí exactamente en esta puerta, me abordan aquí. Ahí estábamos dos personas. Había otros dos aquí arriba y uno más allá atrás sentado. Cuando yo camino hacia este lado, ya rodearon la camioneta. Empiezan a destruir la camioneta, nos comienzan a golpear a todos. Yo recuerdo que una persona con una cadena me golpeaba en las piernas y en los brazos. Luego, el que estaba atrás de él sacó un arma y al chico que estaba sentado en la parte del copiloto lo bajaron a cachazos. Luego, nos subieron a todos a la camioneta y adentro de la camioneta nos empezaron a arrojar cosas, a golpear. Siguieron destruyendo la camioneta. Con esta piedra, aventaron esta piedra y aventaron ese tabique. Y a uno de los compañeros que estaba sentado en la parte del asiento a espaldas del conductor lo golpearon en la cara. Trae una fractura expuesta de tabique nasal y una ruptura en la ceja derecha. Luego, ellos mismos. Había una chica con ellos, una chica gordita y otras dos mujeres más. Del otro lado de la camioneta, después de que nos golpean aquí, nos subimos. Y yo alcanzo a ver a dos personas caminar sobre el arroyo vehicular con armas largas. Del lado trasero pasa el tipo que avienta el tabique que me pega en el brazo. Y al final termina golpeando la cara de Daniel Lozano, es nuestro compañero herido. Y cuando ya está todo este destrozo hecho, finalmente se retiran y nos dicen, vamos a regresar y si los volvemos a ver, los vamos a matar, hijos de su puta madre. Corren hacia sus vehículos y huyen en ese sentido de la calle Reforma hasta el final de donde termina ese lugar. Vamos a ver varias cosas que dicen los periodistas que dos coincidencias hacen una tendencia. Esto es un llamado a la sociedad para que no se dejen intimidar. El PRI sigue siendo el mismo partido corrupto y podrido de siempre. El gobernador Omar Fayad está operando una elección de estado en Villas de Tezontepec porque la candidata del PRI en Tezontepec fue directora del DIF estatal de su gabinete y ellos tienen intereses que están cuidando y vigilando porque quieren seguir huyendo de la ley, quieren seguir haciendo lo que quieran, quieren seguir destruyendo la democracia y la vida de la gente que está buscando opciones para vivir mejor, que están buscando otra forma de vida. Ese ánimo democrático fue el que nos trajo a solidarizarnos con la gente de Villas de Tezontepec en esta elección. Y desafortunadamente nos damos cuenta que hay estados donde la democracia sigue siendo vieja, caduca, el PRI de los años 70, 60, 80, sigue vigente como Omar Fayad al frente de esta institución política y desgraciadamente la gente de Villas de Tezontepec que merece un cambio no ve reflejado su esfuerzo democrático. Yo le digo a los vecinos de Villas de Tezontepec que se merecen un mejor futuro, que no hay que tenerle miedo al PRI, el PRI tarde que temprano va a desaparecer electoralmente porque mientras sigan con esas prácticas de corrupción y de violencia, va a seguir existiendo alternativas y necesitamos cambiar en este país. Cuídense mucho, estamos en Villas de Tezontepec. Mi nombre es Osmar León. Gracias. 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 Gracias.